La primera razón es que yo estoy acá, estuve con certificado médico, usted lo tiene, que terminé después de 3 semanas, pero no importa la enfermedad, yo no soy víctima, yo tengo la gracia de Dios como la tenemos todos, vivos y muertos. A ver, como yo creo en Dios, quizás los otros no entiendan como yo pienso, por eso me cargan a mí, porque, ¿qué digo, Toti? Esto es de Dios, pero lo digo frente a una planta, lo digo frente a una reunión. Ahora, si yo soy creyente y ustedes no me entienden, yo no estaba hablando mal de De La Sota, porque incluso lo conocía De La Sota, de lo que estaba hablando es del narcotráfico en Córdoba, y ahí todos se callan y nadie habla de cómo está expandido el narcotráfico en la provincia de Córdoba. Segundo, segundo, segundo señor presidente, es cierto que yo tengo desestabilidad emocional desde que tengo 2 años, cuando me fui de mi casa y mi padre le dijo, esta chica es ingobernable. Así que no tienen que decirlo más, ya lo dijo Aníbal Fernández, lo dijeron todos, y lo dijo Alfonsín, porque cuando uno no obedece a los hombres, está loca. Diputada, diputada Ferreira. Ya van a tener el uso de la palabra, ya van a tener el uso de la palabra. Solo voy a contar una historia que fui con Manolo Canals a hablar al quinto piso de Raúl, yo iba en realidad al otro piso, al noveno, al de la familia, octavo o noveno, donde estaba la mujer de Alfonsín, en la familia, digamos, pero en esa oportunidad fue al quinto piso de la avenida Santa Fe con Manolo Canals, que era secretario del Senado. Y lo cuento porque quizás tenga que quedar la historia de eso. En ese momento, tanto Chacho Álvarez, como de la Rúa, como Alfonsín, insistían, y ustedes pueden corroborarlo, que yo sea primera senadora por la capital. Y yo le decía a Alfonsín que no lo iba a hacer, y que no iba a usar la presidencia de la comisión de lavado, y que nunca iba a ser senadora por la capital, porque yo venía de una provincia pobrecosa, que ustedes lo ven aún en esta elección. Nunca fui candidata a senadora de la capital, pudiendo serlo y pudiendo ganar. Segundo. En ese momento, sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Segundo momento, en ese momento yo le dije al doctor Alfonsín, mire doctor, era junio del año 2001, mire doctor, si usted se saca los corruptos del partido yo me quedo, si usted los deja los corruptos yo me tengo que ir, porque no voy a ser mascarón de proa de los que roban en el radicalismo. El doctor Alfonsín, el doctor... El doctor... Diputada Ferreira. El doctor Alfonsín. Le doy la palabra. El doctor Alfonsín. El doctor Alfonsín. Diputada. ¿Cómo voy a cobrar viáticos si no cobro viáticos? Mentira, eso. Primero no cobro viáticos, así que quédese tranquila, señora. Lo otro que quería decir es que en ese momento... Dejen hablar. Si después me pueden decir de todo. Diputada. En ese momento el doctor Alfonsín me dijo, andá nomás hija, ya nos vamos a volver a encontrar. Eso fue junio del 2001, donde yo renuncio al Comité Nacional, fue después de la discusión por los plenos poderes a cabalo, que yo denuncié por traición a la patria y a la propia alianza, y que logramos, junto con una mayoría donde estaba el propio peronismo, levantar la cláusula de que se pagara la deuda externa con los pesos de la FIP diario, y donde yo fui como Presidente de Asuntos Constitucionales disidente del oficialismo para salvar a la Nación en la que la querían meter, con el voto, con el voto de entonces el Presidente del PECO. Señor Presidente, en honor a la historia le quiero decir. Gracias. Este homenaje lo hice en nombre de mi padre y no en nombre mío. Y es una gracia de Dios que ustedes me acusen. ¿Saben por qué? Porque ustedes me acusen, es el mayor gracia que yo pueda recibir. Gracias, diputada. Su acusación me hace llevar unos puntos para el cielo. Gracias, diputada.